Fíjense en estas personas, protestan en la calle y piden que se ayude no solo a los bancos sino también a las familias. Acabamos de ver a Isabel Pantoja, no es eso, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hoy comenzamos hablando de justicia y de cómo hacerla más humana. Muy buenas tardes, esto es Más Gente. Y hoy analizamos este problema en nuestro... ...que bueno, aquí estamos hablando de la buena elección que ha hecho Soledad Jiménez, optando por un repertorio que es un homenaje a la música francesa y en Soledad. Pues yo creo que ha sido absolutamente maravillosa, porque primero yo creo que he hecho unos discos que tenía muchísimas ganas de investigar, aunque son todos discos, o casi todos discos de versiones, me apetecía mucho investigar en otras músicas, sobre todo el jazz, el latin jazz, acercarme a esos estilos y me lo ha permitido, además he conocido a grandísimos músicos, he tocado en sitios maravillosos, entonces no puedo decir otra cosa que me siento una privilegiada por haber tenido esta oportunidad. Haces lo que quieres, como quieres. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, yo no entiendo la música de otra manera, creo que es algo muy creativo y que tienes que estar al 100% poniendo todo lo que tú sientes y te emociona y que crees que tiene que ser. Vintage, ¿no? Qué lujo de disco. Y la verdad es que estoy muy contenta con él. Oye, ¿tú tienes hijos ya mayores? Es por preguntarte un poco tu vida, porque yo te conozco los discos, tú tienes hijos ya hechos y derechos ya. Tengo una chica de 19 años y un chico de casi 13, que le gusta a él que diga 13, no 12. O sea, pues ya tienes que ser mayores. ¿Y bien, bien todo? Muy bien. ¿Como madre la relación bien? Pues la verdad es que cuesta con la adolescencia, yo creo que todo es pasado, un universo que se nos abre. Yo creo que lo que hay que vivirlo con toda naturalidad, con muchísima información, sobre todo... Es una nueva etapa. Y, exacto. Estás esperando, ¿eh? Así que vamos hacia el escenario, porque este es el Estudio 1. Te hacía todo. Te hacía todo así. Pues toma posición. Hola, maestro guitarrista. Jauma, John Barth. Vamos a acompañar con entusiasmo también a la cocina, porque está Roy Groba esperándonos con uno de los mejores cocineros del panorama nacional. Y un hombre apasionado también, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a la cocina de más gente. Bueno, bueno, bueno. Abraham García. Soledad. Creo que hemos tenido el gusto de estar alguna vez. Claro, me merezco yo ayudantas así. Bien acompañado hoy, ¿eh? Hay cosas que llenan la vida también, aparte de... Oye, que nos pillan, Rosa, que nos pillan. Estamos hablando de chicos, perdón, perdón. Claro que sabíamos, que estaba yo ahí aguantando, que la tenía ella, jefa que la tenía ella, que me estaba contando cosas. Muy interesante, sí, es verdad, es verdad. Luego te cuento, luego te pregunto, este ya. Pero vete pensando, ¿eh? Porque... ¿Cómo estás, Rosa López? Bueno, muy bien. Encantada de estar aquí. Me ha dado mucha alegría verte. ¿Sí? Mucha alegría. Te veo guapísimo, ¿no? Te invito a que te pongas de pie, va. ¿De pie? ¿Podemos ponernos de pie? Vamos aquí a hacer una de... Aquí estamos. Rosa López. Un poquito de... No sé, pues está más linda. Ah, qué guay. Qué bueno. Tú sabes, tú sabes. Este es Marco que ya te tiene fichada. Bueno, bueno, que musiquita más guay, ¿eh? Esto es una forma de darte la bienvenida porque es un cambio radical. Empezando por el pelo, por el físico, se te ven unos ojos preciosos, un cuerpazo. ¿Esto es una decisión personal o alguien ha decidido por ti? Bueno, en mi caso, yo qué sé, no es que haya habido un cambio radical. Es que como una que se va... Quiere mejorar y que se va cuidando, ahora he retomado el deporte. La verdad es que me encuentro mejor que nunca de salud y de... A todos los niveles. O sea, que al fin a eso, pues siempre se refleja, ¿no? Y el pelo, bueno, pues un cambio divertido y... Este pelo... Pues bien siempre, ¿no? Y lo que nos haga sentir bien y todo lo que nos haga sentir explosivas, nos gusta. A ti. Con más negroides, más... Es un punto roquerillo, ¿eh? Más funky, roquerito, según la ropa que lleves puesta. Ahora llevo puesto un vestidito, bueno, pues un vestidito, pero cuando voy... Vamos a ver, tienes que ser un diseñador español, Adolfo Domínguez, que lo voy a copiar. Es precioso. Voy avisando ya, Adolfo Domínguez, qué bonito te queda el color y todo. Gracias, ¿eh? Que además me lo han prestado. Sí, suelen dejar ropa, claro. Y así que muchas gracias. Un besito. Muchas gracias, ¿eh? El videoclip que presentamos en exclusiva aquí es el segundo single de tu nuevo trabajo. Sí, señor. El segundo single. Que se llama Te lo debo a ti. El padre de esas señorazas. ¿Cuánta fuerza te dio tu padre? Pues imagínate, como cualquier padre, yo en mi caso he tenido mucha suerte. Padre, ¿tú te has convertido en el motor y en quien arrastra a la familia o sigue habiendo una cabeza de familia? Es que el motor, cada uno, somos un engranaje. Y el motor somos todos. Muy bueno. Y es súper importante. A mí me gusta ser una... Madre mía. ¡Ay! Qué barbaridad. Parezco el hombre menguante. Ya os podéis inflar. ¿Qué nos parece, Dorito? Ya no soy Pedro, soy tu pasado, Rosa. Directamente. Un pasado entrar y controlas. Que el chino ya mismo habrá que controlarlo. ¿Cómo que no? Digamos, no hay razón, Rosa. Que sí, es verdad. Hay que hablar chino. Vamos a ver unas imágenes de las cuales verás que Rosa controla el chino muy bien. Está aquí. ¿La ves? Sí, 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 sí. ¿Otra qué? Ángela, que viene de Sevilla. Ángela. Ángela. Como la flor.